Oye mi gente Oye mi gente Yo vengo presentándote la zumba Y ya sé que te va a gustar Luis, el espace Zumba, todo el mundo danse Zumba, nos comprensión Zumba, eh, Zumba Zumba, lo que traigo te llama Zumba, lo que canta te llama Zumba, eh, Zumba Nous la café, yo wine Un león son de qualité Ya de quizá nunca pa' yo pifé Lontano que aca se pifé Yo no sé por qué Esa música me está volviendo tan loco C CO 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 C Ahí la tiene Ok Zumba Zumba Zumba, 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 lo que traigo se llama zumba, lo que canto se llama zumba, 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 zumba. Oye mi gente, oye mi gente, oye mi gente, yo vengo presentándote la zumba y ya sé que te va a gustar, sí. Luis, en España. Quiero ver to la gente bailar, quiero ver to la gente gozar, quiero ver to la gente bailar, quiero ver to la gente gozar, no puedes resistir tu bala zumba. Zumba, soyez prêts por la zumba, ici c'est la zumba, la nouvelle danse c'est la zumba, ce soir c'est la zumba. Zumba, soyez prêts por la gente gozar, ce soir c'est la zumba, ce soir c'est la zumba. Zumba, 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 lo que traigo se llama, zumba, lo que canto se llama, zumba, zumba, zumba. Zumba, 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 zumba. Oye mi gente